Desde el saludo, dice Patricio Abramson con las principales noticias. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Juan Dolisa Rice, quien en pocos días más arribará nuevamente a la región, dijo que ha pedido clarificaciones a Israel por la versión que indica que el Estado judío ha confiscado tierra de palestinos en las laderas de Jerusalén. He pedido clarificaciones al embajador en Washington, dijo, y todavía no las ha recibido. El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, a Víctor Lieberman, le ha dicho a Tony Blair, enviado del Cuarteto para Medio Oriente, que las negociaciones de paz con los palestinos podrían llevar al colapso de la coalición. Lieberman dijo que los temas conflictivos son las fronteras definitivas, el estatus de Jerusalén, los refugiados y la población árabe israelí. El gobierno israelí, en conjunto con las municipalidades del Negev, ha decidido ofrecer a los 500 refugiados de Darfur, que recibieron residencia permanente en Israel, trabajó en la agricultura de la zona para que puedan tener condiciones de vida dignas. La autoridad palestina decidió liberar a 25 hombres de Hamas como gesto de buena voluntad por el fin de la festividad de Ramadán. Los 25 habían sido encarcelados por las fuerzas de seguridad de Abu Mazen, en la margen occidental, por haber sido considerados amenaza a la seguridad. Las autoridades libanesas liberaron a Daniel Jarón, el ciudadano alemán israelí que había sido arrestado bajo sospechas de espionaje en Beirut. Jarón negó ser agente del Mossad y dijo, en cambio, que visitaba Líbano por razones turísticas y porque era homosexual. Y en nuestras notas, el diván de Infolight TV en diálogo a fondo con el diputado Isaac Levy. Además, hubo un inmobiliario en Jerusalén. ¡Gracias! 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 Descubra el nuevo servicio de Infolight TV. Reciba gratis en su teléfono celular información en video sobre Israel y el Medio Oriente. Noticias al instante, todos los días, la mejor cobertura. Con solo un clic, manténgase en contacto con el Medio Oriente en vivo desde Jerusalén. Infolight TV, el primer canal de televisión en el mundo que transmite por internet en cuatro idiomas en vivo desde Jerusalén. Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente, Infolight TV se encuentra allí, en el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. InfoLight TV.